No funcionamos, lo dimos todo pero no se notió, por eso nos vamos, levantarte y nos, vamos a hacerlo por último, bebé, bebé, que no el amor no, pero en la cama nos entendemos. No funcionamos, lo dimos todo pero no se notó, por eso nos, vamos a hacerlo por último, bebé, que no el amor no, pero en la cama nos entendemos.